Hay algo normal, porque siempre llegan jugadores, entonces que esté el rumor, quizá lleguen, pero nosotros estamos pendientes en terminar bien el campeonato, estamos arriba, entonces en este momento no vemos el tema de los refuerzos, si bien estamos los de ahora y que queremos pelear el campeonato. No nos desenfoca en ese tema, por ejemplo, que con ustedes, ahora se va a empezar a pensar en el equipo, en el equipo, en el equipo, en el equipo, en los delanteros, ellos mismos dicen que todavía no piensan por tanto el futuro, ¿están netamente enfocados en el campeonato más allá de quién llegue, quién vive, si no lo suena más? Sí, netamente enfocado en el campeonato, si bien llega alguien va a ser para otro campeonato y todos queremos terminar este campeonato de la mejor manera, que lo hemos trabajado todo el accidente, que nos ha costado igual por el tema de Copa China, entonces es lo que queremos levantar la Copa y no pensamos en el tema de los refuerzos posibles, que todavía no ha terminado el campeonato. El partido con Edwin va a tener seguramente esta situación especial de si fuera un grupo público, pero el último antecedente en Juan Melvinia fue un partido muy emotivo, un partido que pareció en ese instante que Ortega se acercaba al título, ¿se siente que es el partido clave? Si se pierde con Edwin, quizás van a ser un terreno muy importante en el debut de Edwin? Sí, sí, es un partido clave, bueno, las tres que quedan son tres finales que así lo tenemos nosotros mentalizado, entonces creo que si ganamos este ya un pasito fuerte quedamos para el título y esperamos traer un triunfo de allá, de allá en más. ¿Qué tal, Ryan? ¿Cuánto sirvió este receso para recuperar jugadores, tú mismo en este caso, y algunos otros jugadores que estaban un poco resentidos de cara a lo que viene, a este final del torneo? Sí, o sea, por un tema bueno y por un tema también malo, por el tema de que me está acostumbrado a jugar todos los fines de semana y veníamos ya con el tema del partido el fin de semana, el fin de semana y ahora que se paren dos, tres semanas, igual, bueno, por un lado, bueno, por, como dices tú, de recuperar a un jugador y todo, pero por un tema, el tema de la paro no, en mi punto de vista, igual influye un poco. ¿Cómo lo ves para volver a jugar? ¿Te sientes que es muy difícil volver a la titularidad considerando que viene bien el equipo? Sí, sí, obvio, es muy complicado porque todos mis compañeros vienen jugando de una buena manera y están arriba en la punta, entonces, bueno, yo espero hacer, espero pelearme un puesto por último, en la banca y ser un aporte, que es lo que siempre he dicho. Hola. Hola. Consultarte por lo de este próximo partido y también el tema de TI, el cuerpo técnico en general, que no lo van a ver en la banca. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Se van a sentir un tanto huérfanos? ¿Posiblemente las instrucciones? ¿Es un golpe duro para ustedes en este partido? Sí, creo que igual no pueden fluir porque creo que está siempre en la banca. Y no van a estar los tres, entonces va a ir un reemplazante que va a ser el profe Kuchu, pero igual la actitud la tenemos que tener. Es algo que el profe nos dice siempre, si estoy yo o no estoy, tenemos que hacerlo igual de buena forma. ¿Cuánto pierde Colo Colo sin piedad de banca? No sabría decirte. Yo creo que su grito, su instrucción es solo lo que se va a perder. ¿Y mirando la derecha del frente, no va a estar Pinilla, que es el hombre gol de la U? ¿Sienten que hay que como... bueno, no está, pero es un poco el general acá, pero ¿sienten que en estas tres fechas no tener a Pinilla en la U es un punto a favor para ustedes? No lo veo así. La U a veces ha jugado partidos con o sin Pinilla. Creo que todo el equipo tiene que estar dispuesto, si todo el equipo han jugado, han rotado jugadores y todo. Nosotros las vemos por las de nosotros, ¿no? Hola, Juan. ¿Cómo te ayudas, Ian? Bien, bien. Oye, consulta en modo general. La prensa, el hincha, está un poquito, no sé hablar de desesperado, por toda esta parte que sufrió el campeonato, con la venta como su etapa más decisiva. A los periodistas les cuesta hacer noticias porque cualquiera lo está jugando. ¿Cómo lo manejan ustedes, cómo lo manejan ustedes dentro del plantel esta parada larga, este receso tan largo, sin jugar, viendo el partido poner esto como una final, pero que todavía faltan varios días para ese partido? ¿Cómo lo manejan? Bueno, lo primero, entrenando de la forma que lo hemos hecho siempre. El propio nos dice que si es una para, tenemos victorios iguales. Tenemos uno el viernes ahora igual. y creo que nos sirve, nos sirve para no perder el ritmo del partido. Y como dices tú, el tema de Héctor lo vemos ya aquí en una semanita y media. Y lo hemos trabajado súper bien. La semana ha sido fuerte. Hemos tenido días de descanso, pero hemos puesto súper bien, con trabajo fuerte, de lo que estábamos haciendo antes de salir de la parada que hiciste. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo fue ese partido? Vimos las imágenes, las muchachas, ahí tenemos su oportunidad para poder haber hecho un descuento. ¿Cómo fue enfrentar este grupo de mujeres que juegan fútbol tan bien a nivel nacional y que tienen esa disfunción de la Juega de Libertadores? Es muy grato hacer el partido con las albitas que, como dices tú, son, vienen de unos libertadores, siempre están clasificando en eso y es muy grato. Lo personal también es bueno porque uno cuando quiere jugar solo con el primer equipo y ella nunca lo habían hecho, no sé si lo habían hecho antes, pero yo creo que lo tomaron de una buena forma, algo muy lindo para ella y para nosotros igual, lo personal. O recuerdo a la hora de entrar, de meter, de hacer, de hacer, de hacer las esquinas ahí más calmadas, ¿no? Sí, sí, más calmaditas, sí. Y pegar la larga un poquito más despacito, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. Bueno, no solo uno, de atrás, jugando lateral, no, 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 iba a ser imposible pegar la larga, pero, pero sí, obvio que bajamos las revoluciones y son, son mujeres. Muy bien. Hola. Hola. Bueno, ha dicho el entrenador ya bastante claro que, en el fondo, esto es como la decena de la vencida, que él tiene dos campeonatos, no quiere ser campeón y que, de no ser campeón, se va. ¿Ustedes cómo reciben ese mensaje? ¿Aumenta la presión, más allá de la lógica que siempre tienen ustedes como jugadoras de ser campeón, sino que aumenta la presión de saber que, en el fondo, si no se consigue ese objetivo, Pablo quiere ser ahí, sí o sí? Sí, eso lo había dicho al principio del campeonato. Sí, yo creo que, más que un tema de presión, es algo que nosotros tenemos la espineta de los dos que decís tú, que no hemos levantado la copa, pero sí, encuentro que es la tercera la vencida, nosotros hace rato estábamos buscando el título y creo que tenemos, hemos trabajado lo necesario para levantarlo. Y desde la verdad, a ustedes, los futbolistas, ¿sínde que les costó un poco más de la cuenta encontrarle la mano al juego de Iede? ¿Qué pasó? Bueno, prácticamente un año y medio, que hoy llegan tan condicionado. Sí, lo personal, no estábamos acostumbrados al tema del juego ofensivo, si bien veníamos de otro sistema, pero varios tomamos la patita, yo creo que todos los que estaban para el juego que quería el Profe, si bien no salió de las cosas, es por otro tema, yo creo, pero siempre estamos con el tema del juego ofensivo, que es lo que dicen ustedes, si bien hay partido y partido, pero todos estamos en el caminito del juego que piden. Ya necesito.